En materia financiera, el Banco Central de Inglaterra está estudiando la posibilidad de crear una libre esterlina digital, algo que fue pedido directamente por el ministro de Finanzas, Richie Sunak. El ministro incluso le dio nombre a esta moneda, la calificó como Bitcoin. Para entender qué alcances tiene esta medida y qué significa, hemos consultado directamente a un experto en el tema. Se trata de Álex Gutiérrez. Bienvenido, Álex, a Express News Noticias. Claro que sí, muchas gracias por tu generosa invitación, Victoria. Me encanta estar aquí contigo y poder colaborar en información de este tipo en la mejor manera posible. Pues básicamente es una circunstancia acuciosa, es que se vino encima ya hace varios años que están más que de moda aplicando en el mercado mundial las criptomonedas. Ya no son una broma, ya las grandes instituciones que están transando mucho dinero, más de 2.5 trillones de dólares las criptomonedas, con esto se demuestra que hay que mirarlo ya con seriedad. Entonces, quizá esa es la postura que finalmente tiene que tomar el Reino Unido frente a este nuevo modo de abordar las finanzas del mundo. Entonces, siendo Inglaterra una potencia mundial, quizá está incluso en el justo tiempo para ponerse en marcha con esta actividad. ¿Y en qué consistiría? ¿Cómo se lograría eso? Tú que conoces muy bien el mercado de las monedas digitales. Sí, básicamente tenemos que hacer como un poco de contorno, de marco teórico muy breve para poder comprender un poco y explicar tu pregunta. Las criptomonedas en sus principios con el Bitcoin como pionera se inventaron con la finalidad de generar un nuevo modo de dinero digital y su principal característica fue la descentralización. Entonces, con el paso del tiempo y un Bitcoin que definitivamente no se ha podido instalar como otro dinero digital debido a su alta volatilidad, se ha convertido más bien en reserva de valor. Entonces, lo que les queda a los países prácticamente es instalar su propia moneda. Entonces, muy seguramente que cada país tendrá su moneda centralizada porque no puede ser de otra manera. Y bueno, podemos ver a la China, por ejemplo, que está siendo pionera en este aspecto. La China, en este momento, tiene ya puesta en el mercado su yuan digital y al parecer que sus objetivos son quizás desplazar al dólar y empezar a hacer sus negocios internacionales que son... Bueno, la China es el mayor exportador del mundo, surte a gran parte del planeta. Entonces, claro, imagínate, o sea, entre potencia ya hay que ponerse serio y bueno, Inglaterra es Inglaterra, Reino Unido tiene que ponerse también en esa dinámica. Y precisamente en el Reino Unido, ¿cuál sería cuando el gobierno y el banco de Inglaterra habla de utilizar este Bitcoin o esta moneda digital para hacer negocios directos? ¿Qué significa eso? Sí, básicamente, a ver, yo creo que teoría más allá o más acá, yo lo que veo es que el dinero ya se viene reconvirtiendo, ¿no? Entonces, si queremos hacer semejanzas entre lo que antes se le llamaba el dinero digital, el dinero virtual a las criptomonedas, pues, si lo miramos con seriedad, vemos que se parece mucho el dinero tradicional hoy en día, porque estamos hablando que prácticamente no manipulas billetes, sino que todo es digitalizado. Entonces, utilizas para hacer pagos tarjetas, débito, tarjetas, crédito a nivel ciudadanos, y a nivel corporativo, pues, son transacciones digitales completamente, ¿no? Entonces, cuando hablan de millones y millones, pues, no son billetes lo que transporta, sino que básicamente son transacciones digitales. Entonces, si lo miramos bien a fondo, nos damos cuenta que cada vez en el fondo se parece más el dinero tradicional con las criptomonedas. Por lo tanto, es apenas normal que lo veamos tan serio y que es lo que está haciendo Richie, el ministro de Finanzas, Richie Sanac, cuando le pide al Banco de Inglaterra, al gobernar Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, que se ponga en marcha ya con una nueva criptomoneda, porque definitivamente esta criptomoneda local, por decirlo de alguna manera, va a ser la que reemplace al dinero tradicional. Ya sabes que le cambia el nombre, pero que en el fondo sean casi, estén teniendo la misma utilidad. Entonces, como tú lo dices, perfectamente, Victoria, por supuesto que todas las transacciones nacionales e internacionales se van a manejar con criptomonedas. Ahora, en la práctica, ¿esto qué representa? Una persona, supongamos, para importar, exportar, puede acudir al Banco Central sin tener que ir a los bancos. Ahí es donde viene la parte más compleja quizá, y en donde tenemos que ver cómo se van a transportar los instrumentos financieros. Yo creo que, como decía ahora, en el fondo, la criptomoneda y el dinero tradicional, en el fondo, ya están cada vez guardando más, son más similares, son más parecidos, pero los instrumentos son los que van a sentir que van a tener que hacer cambios más grandes. Entonces, las wallets, que son, digamos, como decir, las casas de cambio digitales para criptomoneda, van a tener que negociar los bancos con las wallets, o los bancos quizá convertirse en una especie de wallets. Entonces, Inglaterra tiene un reto muy importante. Ya, en la práctica, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos en el Reino Unido de tener este llamado Bitcoin o moneda digital? Bueno, la esencia de la criptomoneda y por lo cual la persigue el mundo entero, está enamorada de las criptomonedas, es su descentralización. Los bancos que van a, que son los que de manera objetiva en este momento están manejando el dinero, las finanzas, en este caso desde el Reino Unido, tendrán que hacer sus cambios, pero bueno, mientras no, no, no entren en la dinámica de blockchain, quizá los instrumentos financieros simplemente van a modernizarse. Justamente el Banco de Inglaterra lo que quiere es centralizar e ir directamente al manejo del dinero. ¿Eso no es contradictorio con lo que hace el Bitcoin? Sí, claro que sí, es contradictorio. Richie Sunak decía creo que en un Twitter nombró la palabra Britcoin para referirse a esa posible criptomoneda británica, Britcoin, pero seamos muy sensatos, básicamente mientras no se adecue a una descentralización y que eso desde luego que no lo quieren ni lo pueden hacer porque si es una moneda británica es una moneda británica, entonces lo único como te decía ahora que podrán hacer es adecuarse en tecnología pero no será nunca una moneda descentralizada, por lo tanto podríamos decir que no está tan cerca de los negocios internacionales, Britcoin no está muy cerca de los negocios internacionales, China lo está, China lo está porque es que China es el principal comprador de petróleo de los países árabes que son los mayores vendedores de petróleo y es el principal exportador ¿no? de producto China, entonces ellos tienen un mercado en sus manos y ellos pueden empezar a involucrar una criptomoneda centralizada, su yuan digital en el mercado mundial, pero otros países lo van a tener más difícil, entonces yo no lo veo por lo menos a corto plazo muchas posibilidades de hacer una conexión del nuevo dinero digital del Britcoin británico en la economía internacional, sinceramente no, va a ser un asunto más si acaso local, localizado para empezar a hacer transacciones nacionales. Ese sería un buen comienzo en todo caso, ¿no? Ese sería casi que un comienzo obligado. Bueno, muchísimas gracias, estábamos hablando con Alex Guterres, él es experto en criptomonedas y estábamos analizando esta propuesta y análisis que está haciendo el Banco de Inglaterra de aplicar en el Reino Unido un Britcoin o moneda digital.